Aquí está la información en Noticias Telecosta. Entre el 1 de febrero y el 30 de abril del presente año, los usuarios de gas natural que realicen sus revisiones periódicas con Surtigas recibirán un nuevo beneficio. Consiste en una póliza de asistencia para el hogar contratada con American Assist, que Surtigas les entregará de manera gratuita y podrá ser utilizada en casos de algunas emergencias relacionadas con plomería, electricidad, cerrajería, vidriería, orientación y referencia con profesionales del hogar y asistencia legal telefónica. La cobertura de la póliza se activa dos días hábiles luego de la revisión periódica con Surtigas y puede ser utilizada durante los tres meses siguientes. El beneficiario que requiera de alguno de los servicios cubiertos debe comunicarse la línea de atención de Surtigas 164 o la línea gratuita 018910164 opción 7, donde se trasladará la llamada directamente a American Assist, operador y prestador del servicio de asistencia. La llamada será atendida y se solicitará todos los datos necesarios para identificar al beneficiario de Surtigas y lo que sea necesario para prestar el apoyo requerido, tales como número telefónico de localización, dirección, descripción del problema y el tipo de ayuda que precisa. Las condiciones y restricciones de este beneficio pueden ser consultadas en la página web www.surtigas.com.co. En caso de dudas e inquietudes, comuníquese con la línea de atención 164 y la línea gratuita 018910164. Aquí está la información en Noticias Telecosta.